Hola, bienvenidos a un nuevo video de zapatillas.com En el vídeo de hoy quiero mostraros un modelo de Nike, es el Nike Revolution 5 Como podéis ver, viene en blanco y lleva un poquito de combinado de estampado animal Si queréis comprarla podéis comprarla en nuestra tienda online, en nuestra tienda física y zapatillas.com Venga, te esperamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!